Hola a todos, soy David Muñoz, profesor de tuba del Conservatorio de Música de Gijón. Proseguimos con las entrevistas y esta vez es el turno de David Peralta. David es violinista en la Orquesta Filarmónica de Holanda, pero también, y gracias a su magnífico blog, ayuda a los músicos y a las instituciones culturales a difundir y promocionar sus actividades a través de internet y las redes sociales. Y este es el tema del que vamos a hablar hoy. Espero que os guste. Hola David, buenos días. Hola, buenos días David, encantado de estar contigo. Un placer para mí tenerte aquí, porque creo que puedes contar cosas muy interesantes relacionadas con internet, con cómo los músicos podemos utilizar internet y las redes sociales en nuestro beneficio. Y para comenzar, lo que quiero que nos cuentes es quién es David Peralta y, bueno, un poco cuál es tu background. Bueno, yo soy violinista, violinista profesional. Llevo 17 años afincado en Holanda, donde soy solista de los segundos violines de la Orquesta Filarmónica de Holanda. Aquí he llegado después de haber estado estudiando en Austria, de haber estudiado, por supuesto, en España. Y la verdad es que desde los últimos siete años estoy muy metido también en el tema, bueno, de internet, redes sociales, a raíz de un festival de música que organizé yo en España, Verano Musical, durante todos estos años. Y el cual, pues, me llevó un poco por la distancia que supone estar en Holanda y organizar algo en España, me llevó, pues, a utilizar internet desde el principio como una herramienta fundamental para la promoción del curso, pero también, pues, para atender a la gente y para, bueno, pues, para llegar a todo el mundo, crear una marca, etcétera, etcétera. Y fue de la manera, pues, que empecé un poquito, al principio de una manera un poco autodidacta, pues, cuando todavía todos estos canales, digo siete años, pero en realidad son diez, porque toda la preparación fue mucho, mucho anterior. Entonces, todos estos canales estaban empezando y toda esta nueva forma de comunicarse también. Entonces, bueno, fue aquello que me llevó un poco, pues, a ver todo el potencial de ello. Luego ya me metí más a nivel profesional, me formé, sigo formándome, como hacemos también en música, evidentemente, esto no se acaba nunca. Y, bueno, pues, esa fue un poco la razón por la que empecé a interesarme por el tema de redes sociales, marketing a través de internet, etcétera, etcétera, creación de marca, etcétera. Y ahora mismo, pues, también tengo una pequeña empresa con la cual también hago, pues, consultoría, desarrollo de estrategias de este tipo y es algo, por ejemplo, que llevo también haciendo dos años en el conservatorio de Amsterdam, donde además doy clase del máster de orquesta, pero también llevo toda la estrategia digital del conservatorio. Pues nada, fantástico, muchas gracias. Gracias. Y, bueno, la primera pregunta que quiero hacerte es un poco, aunque ya nos lo has introducido, es un poquito, bueno, ¿por qué piensas que este interés en las redes sociales y, sobre todo, ha enfocado a la música? ¿Por qué crees que los músicos debemos estar en redes sociales? Porque, bueno, hay gente, ya sabes que hay muchas resistencias. Ahora ya poco a poco, la verdad, que se va notando que ha mejorado, pero, bueno, todavía hay músicos que se niegan en redondo porque, bueno, lo consideran algo negativo. Entonces, bueno, pues, quiero que, yo que ya le hemos hablado más veces en persona, que nos cuentes aquí a todos un poco tu punto de vista sobre por qué un músico o una institución cultural o musical tiene que estar en redes sociales o tener una estrategia en internet. Sí. A ver, yo entiendo perfectamente, y quiero empezar por ahí, la resistencia que puede haber desde el mundo de la música, del mundo del músico, a estos nuevos canales. Evidentemente, nosotros hemos aprendido a hacer música desde el esfuerzo, desde la disciplina, desde las horas de estudio y todo eso, pues, nos lleva también mucho tiempo, evidentemente. Esto no quita tampoco para darnos cuenta de que todo ha cambiado. Desde el 2008, cuando empezó la crisis, hemos visto como todas las instituciones culturales han visto reportados todos sus ingresos institucionales. Sponsors de orquestas, etcétera, etcétera, han ido desapareciendo yéndose a otros lugares. Y, curiosamente, hablando otra vez de Verano Musical, yo me di cuenta que, a través de estos canales, nosotros, en justo ese periodo, que fue cuando empezamos con el curso, al mismo tiempo que todo iba para abajo, nosotros íbamos creciendo y creciamos a un nivel de un 15 o un 20% por año. Cuanto peor era la crisis, más crecíamos nosotros. También porque lo que ofrecíamos era, evidentemente, pues, una apuesta de calidad, una apuesta distinta a nivel educativo. Otros cursos desaparecían y nosotros cada vez teníamos más alumnos. Entonces, eso fue porque, evidentemente, lo que teníamos era interesante, pero también por el trabajo que hicimos de acercarnos a la gente a través de estos canales. Y eso es un poco lo que a mí me dio, me abrió la, no sé, la visión de decir, bueno, realmente es lo que nosotros necesitamos en el mundo de la música, pues, en estos momentos tan complicados. Esto, además, coincidió con que mi mujer, que también es músico, perdió su trabajo en la orquesta donde trabajaba en Holanda, por lo mismo, por temas de recortes, etcétera, etcétera, ¿no? Ves en las salas, pues, que el público, o veíamos que el público iba cada vez menor, etcétera, etcétera. Y todo esto fue un detonante para decir si acabó. O sea, voy a meterme con esto porque veo la importancia de acercarnos a través de estos canales a la gente, explicarles lo que somos, explicarles por qué somos tan importantes, no nosotros los músicos, sino por qué es tan importante la música, ¿no? La labor que estás haciendo, por ejemplo, tú en el Conservatorio de Gijón, pues, bueno, nadie sabría lo que es una tuba, sino fuera por todo el trabajo que estás haciendo tú también de dar a conocer ese instrumento tan maravilloso, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues porque en tu caso, pues, también has apostado por estos canales y estás llegando a mucha más gente que si te quedases en el círculo de tu clase. Evidentemente, esto lleva trabajo y es una cuestión, pues, de organizarse, ¿no? De aprender, quizá, a estudiar mejor para tener menos tiempo en esa fase y luego, pues, a través de las otras, pues, tener una estrategia definida que te ayude también a utilizar el tiempo que pasas en redes sociales. Porque hoy en día no conozco, no conozco mucha gente que realmente los hay, que no tengan ni una sola red social o que no tengan ningún tipo de contacto con internet, incluso a través de su teléfono, ¿no? Entonces, creo que es una oportunidad. Sí, claro. Y como tú muy bien dices, al final la gente tiene redes sociales, pero quizás no las está utilizando de forma adecuada al enfoque profesional. Yo lo comento con gente que ya poco a poco me escribe, igual que te escribirán a ti, oye, ¿cómo puedes hacer esto? ¿Cómo usas las redes sociales? Y al final todo el mundo tiene sus redes sociales, pero no las utilizan de forma profesional. Y ahora mismo, a poco que se indague en internet y en el mundo de las redes sociales, ves que Facebook, que Twitter, que Instagram, todos han monetizado el sistema que tienen ahora mismo y tú puedes llegar a muchísima más gente y si tienes una estrategia adecuada, funcionar muy bien. La estrategia, efectivamente, lo que haces teniendo una estrategia es tener un plan, es tener una idea de cómo desarrollar tu marca individual o colectiva a través de estos canales o con la ayuda de estos canales. Esto lo que te hace es que el tiempo que utilizas está mucho mejor utilizado. Eres mucho más efectivo y tienes unos objetivos claros. Si simplemente estás por estar, pues bueno, está también bien, porque es lo que hace mucha gente, pero entonces sí que ves esos canales como una pérdida de tiempo, porque en realidad es lo que estás haciendo tú. Estás perdiendo tiempo en esos canales, ¿no? Quiero decirlo tú, sino esa persona. Sí, 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 entiendo. Quería preguntarte que nos cuentes un poco a todos la importancia de tener un blog o por qué es bueno tener un blog para un músico. Yo lo tengo, tú tienes, yo soy consciente, lleva muchísimo trabajo, pero por supuesto tiene muchas cosas buenas. Entonces, me gustaría que nos contaras un poco qué cosas buenas tiene el tener un blog. Sí, tener un blog, bueno, pues para un músico es importante también para esa labor de dar a conocer, de estar en contacto con tu público. En mi caso, en davidperalta.es, que es mi blog, lo que yo intento hacer es aportar valor, aportar valor a esa comunidad y también, a veces, de una manera un tanto crítica, hablar también de nosotros. Y hablar de nosotros, me pongo yo el primero, ¿no? De cómo podemos cambiar, de cómo podemos utilizar todos estos canales para mejorar el sector. Yo, cuando empecé con el blog, empecé como, bueno, empecé en el 2013, ya cuando tenía todo este bagaje de creación de marca del curso, etcétera, etcétera. Y empecé con una idea y fue la de, porque empecé, al pasarle esto a mi mujer de perder el trabajo en la orquesta que estaba, me di cuenta de lo mal que estaban las orquestas también a nivel de redes sociales. ¿Por qué? Porque estos recortes se debían a la falta de apoyo social. Y ese apoyo social no venía porque no se estaba haciendo bien ese trabajo de, bueno, pues de contactar con la sociedad. Y la sociedad, en esos momentos, en el 2013, estaba en redes sociales. Con lo cual hice un trabajo previo de análisis del tema de orquestas y todo eso. Y entonces empecé a pensar, bueno, pues ¿por qué no voy a compartir yo lo que sé sobre creación de marca, redes sociales, etcétera, etcétera, para mejorar el sector, para ayudar a que a otra gente no le ocurra lo que le ha ocurrido a mi mujer, por ejemplo? Fue un poco una idea casi hasta romántica, pero bueno, la verdad es que funcionó y ahora el ranking ya tiene tres años, el ranking de influencia de redes sociales. Y tengo que decir que es mucho trabajo, pero no sé, me da siempre mucha satisfacción ver cómo ahora hay una respuesta enorme, cómo ha cambiado el sector en estos tres años. Y bueno, pues a través del blog he aportado, o sea, el blog lo que me ha ayudado a mí es a conseguir ese objetivo, es de dar a conocer esto, de crear un debate y, por supuesto, te ayuda a conocer a otra gente, como te he conocido a ti, como he conocido a otros músicos, etcétera, etcétera. Y bueno, es un trabajo continuo. El blog te ayuda a conocerte y a proyectarte a través de este mes. Sí, yo opino exactamente igual. Creo que es la mejor herramienta de marca personal que existe. Aparte que es que el aprendizaje es continuo en múltiples formas, ¿no? Porque, por supuesto, profundizas en tu trabajo, en las cosas que quieres hacer, pero luego en cómo gestionar el blog, en cómo, bueno, todo lo que lleva detrás, ¿no? A nivel de redes sociales, a nivel de informática, un montón de detalles que te hacen crecer muchísimo y que, bueno, y que, por supuesto, te hace mejor persona y mejor profesional. Sin duda. Quiero que cuentes un poquito, yo que te sigo desde hace bastante y que creo que tu blog es uno de los que más valor aporta ahora mismo en este aspecto de internet y las redes sociales aplicadas a la música. Yo te sigo y a todos, a toda la gente que me pide consejo o me pide, oye, yo recomiendo que te sigan porque creo que... Yo te lo agradezco, David. Es que ahora mismo, en mi opinión, eres el referente, ¿no? En España y sobre las cosas que estás haciendo. Y eso se ha visto reflejado un poco en el ranking, ¿no? Que sí que es verdad que gracias a este trabajo que estás realizando con el ranking, las orquestas en redes sociales, sobre todo en Twitter, han dado un empujón muy, muy, muy fuerte. Y creo que lo están empezando a notar. Entonces, bueno, mi pregunta era que para cuándo uno de conservatorios, ¿no? Bueno, evidentemente es más complicado, hay más centros... Lo tengo, lo tengo ahí. Estoy en preparación. Ahora es que también tengo varios proyectos al mismo tiempo que se me han juntado un poco y, por supuesto, tengo mi orquesta que también tengo que estudiar y también tengo que hacer conciertos, etcétera, etcétera. Pero sí, lo tenía previsto para antes de final de año, pero lo he dejado ahora para este primer trimestre porque, como dices, es un trabajo complejo en el sentido de que hay muchos centros. Hay muchos centros también que están, que tienen cuenta, pero son inactivos. Entonces, tengo que buscar un criterio. Así como con las orquestas el criterio inicial era todas las que estaban en AEOS y luego las que se fueron uniendo después, pues con una temporada fija de una cuenta en Twitter, en el caso de los conservatorios es un poquito más complicado. Tengo que decir que sí que en el blog he publicado algún pequeño artículo sobre influencia de los conservatorios superiores de música e incluí 10 en esa lista, pero bueno, ha habido cambios y me gustaría incluir a todos los conservatorios como he hecho también con las orquestas. O sea, en redes sociales todos somos iguales. Entonces, quiero que eso se refleje en el ranking. Si un conservatorio pequeño lo hace mejor que un conservatorio superior de una ciudad importante, tienen el derecho de estar por encima porque tienen mejor influencia y porque lo hacen mejor en redes sociales. Y ese trabajo es el que yo quiero premiar también con ese ranking. Entonces, técnicamente es un poquito más complejo y por eso me está llevando un poco más de tiempo, pero está a punto de salir. Estoy seguro que será fantástico. Yo evidentemente tengo mucho interés porque a mí me gusta, me apasiona el tema de las redes sociales y aquí en Gijón, gracias a los blogs que se han ido creando los profesores y el compromiso, pues yo fui uno de los que dijimos, venga, tenemos que estar en redes sociales y creamos el año pasado por fin Facebook, Twitter e Instagram, que funciona de maravilla con los alumnos. Están encantados cada vez de interactuar. Bueno, pues nada, ya visto esto, quiero hacerte otra pregunta, que nos cuentes un poco. Yo soy conocedor del último proyecto que vas a lanzar o que ya está a punto de lanzarse, que es el curso Marca en redes sociales de 0 a 100 y es, perdón, tu marca en redes sociales de 0 a 100. Y bueno, que nos cuentes un poco por qué surgió la idea, con quién lo haces, que es con un crack, con Christian, que yo tengo la fortuna de conocerlo y creo que es una fantástica persona y un grandísimo profesional dentro. Una de las personas que tiene el primer blog, dos primeros blogs en España, ¿no? Sí. Entonces, bueno, cuéntanos un poco porque creo, perdona, creo que es muy interesante para los músicos. Sí, mira, este es uno de los proyectos que más ilusión me hacen de los últimos que he hecho en los últimos años porque, como tú bien dices, primero está hecho junto con un gran profesional que es Christian Delgado von Aitzen, que tiene, pues como tú bien dices, uno de los blogs más antiguos de España. Es una persona que lleva trabajando el tema de marca, pues muchísimos años y, mira, lo que son las cosas, nosotros nos hemos conocido también a través de redes sociales, nos hemos conocido a través de nuestros blogs, nos hemos puesto en contacto a través de, bueno, afinidad en muchos casos con cómo pensamos que, bueno, el mundo de las redes sociales y el mundo de internet o de las marcas en estos canales se tienen que desenvolver y, bueno, pues desde hace dos años llevamos ya juntos trabajando en distintos proyectos para poner juntos, yo se lo propuse una vez a Christian, Christian es una persona también muy aventurera en este sentido y le gusta mucho, pues no sé, hubo un clic enseguida entre los dos y le gustó mucho la idea de, bueno, pues preparar este tipo de proyectos. Hicimos dos encuentros al cual tú asististe al primero de ellos, música y redes sociales, música social media, música ISM, que hicimos además en el amparo del curso de verano que yo estaba también desarrollando y donde hicimos, pues, bueno, un encuentro entre profesionales de la música y de las redes sociales, grandes profesionales también, la segunda edición fue en Pamplona, en el festival Sarasate Life, donde yo era director artístico y también junto con Christian desarrollamos toda la estrategia digital de una marca que no existía y que en tres meses teníamos que ponerla en el aire. Entonces, a raíz de aquello hablamos y, bueno, pues dijimos, oye, ¿por qué no todo esto que sabemos juntos, que hemos aprendido por separado y que estamos poniendo en común, por qué no lo compartimos? Y creamos un curso, un curso online, pues precisamente para músicos. Llevamos meses pensando en ello, meses desarrollándolo, es complicado porque siempre queremos dar muchísimo, en muy poco tiempo y es, siempre sabe a poco, siempre te queda algo en el tintero, pero al final nos hemos decidido lanzarlo y efectivamente ya hemos hecho una preventa a través de suscriptores del blog, también para conocer qué tipo de, bueno, pues de demanda había también, para que nos dieran su opinión. Y en cuestión de muy poquito vamos a lanzarlo ya a nivel público para que todo el mundo se pueda apuntar. Es un curso pensado para músicos, para desarrollar una marca, tanto individual como una marca colectiva, una empresa, o también lo puedes llamar una marca profesional y una marca institucional o de empresa, a través de redes sociales. Es un curso donde vamos a tratar, se dice de cero a cien porque no hace falta conocimientos previos, si estás ya o si llevas mucho tiempo, también vas a aprender conceptos distintos, porque nosotros lo vemos de una manera un poquito distinta a lo mejor que otra gente, por la experiencia que hemos tenido. Y nada, estamos ahí, estamos ahí, enseguida lo vamos a lanzar y con muchas ganas. Muy bien, pues entonces ansioso de conocer toda la información y bueno, ya sabes que yo me voy a apuntar fijo porque creo que siempre es un aprendizaje, eso no tengo ninguna duda que con vosotros detrás el curso va a ser muy interesante y muy provechoso. Así que en mi opinión es algo que recomiendo a toda la gente que vea esta entrevista, que se informe y bueno, yo pondré el link de vuestro, tanto del blog como incluso del curso, porque bueno, creo que es muy interesante. Muy bien, y ahora que quiero que nos cuentes un poco, bueno, vamos a contar a todos que vas a venir a Gijón dentro de mi poco, que es algo que yo venía ya intentando que ocurriera desde hace ya un tiempo y este año gracias al CPR de Gijón se ha podido traer que vas a dar una formación a los profesores con, bueno, pues este tipo de formaciones que ya se ha hecho por varios conservatorios de España, incluso en alguna orquesta y bueno, pues me gustaría un poco que contaras a todos de qué va esta formación, que por supuesto está enfocada con este tema, que es internet y redes sociales para el músico y que yo consideraba muy importante ya que aquí en el Conservatorio de Gijón, por suerte, tenemos un grupo humano muy interesado en este tipo de, en cómo aplicar este marketing educativo, podemos llamarlo así, es decir, desde todo internet y redes sociales a la enseñanza de la música y que yo tenga consciente, pues tenemos, miro así porque tengo la lista aquí, 26 personas apuntadas y bueno, espero que seguramente que ahora que se va a volver a ver el plazo haya más gente que pueda venir y que sea muy interesante. Entonces cuéntanos un poco los temas generales que vas a tratar, el enfoque y por qué. Bueno, pues lo que vamos a tratar en este curso, que dura tres días para el Conservatorio de Gijón, es vamos a formar o a dar una formación básica a todos los que vengan, pues en el uso de estas herramientas, enfocado, como tú muy bien dices, al marketing educativo. Marketing, la palabra marketing siempre suena a algo como un poquito feo, un poquito como vender y vender no es feo, venderse es bueno siempre y cuando lo que vendas está bien y se corresponda con lo que vendes. Entonces la idea es justo pues eso, perder el miedo a estos canales, ayudar a la organización donde todos trabajamos, en este caso donde trabajáis vosotros, en el Conservatorio de Gijón y ahí lo que vamos a hacer es, pues justo eso, hablar de estos canales, resolver dudas y hablar de las herramientas más importantes que nos pueden ayudar a, bueno, pues a llegar a más gente, a ser un servicio, porque evidentemente un conservatorio también es un servicio social, es algo que está al servicio de la sociedad, o así lo veo yo, y de alguna manera los canales internet y las redes sociales nos pueden ayudar como herramientas, pues a hacer esa labor todavía de una manera mucho más eficiente. Como he dicho también, es importantísimo darse a conocer, es abrir, como tú tienes tu aula maravillosa que voy a ir a conocer dentro de unos días, abrir estas aulas también a través de internet y siempre, pues por supuesto, cumpliendo las normas de seguridad, de privacidad, etcétera, etcétera, que son siempre necesarias, y de estas cosas son de las que vamos a hablar, un poco al servicio de vuestra propia organización, pues para ver cómo podéis integrar, que es lo que también estamos haciendo nosotros en el conservatorio de Amsterdam, con la estrategia que yo estoy desarrollando allí, integrando a profesorado y alumnos. Y quería preguntarte una cosa, que ayer estuve escuchando un poco las tendencias de este 2017, que yo sé que lo usas, que yo poco a poco lo voy a ir utilizando, y esto no estaba preparado, se me ha acabado de ocurrir ahora mismo, y es el uso del vídeo en directo. En Instagram la gente está utilizando mucho vídeo en directo, en Facebook también, es la tendencia, está totalmente cambiando a una velocidad espectacular, y bueno, yo creo que es algo que tenemos que utilizar los músicos, yo ya incluso aquí en algún concierto que consigo el permiso, y que bueno, que veo que todo el mundo está grabando, con lo cual, o en algún concierto que es más de mis alumnos, y que yo sé que todos los padres están encantados, siempre pido permiso, por supuesto, y lo difundo en directo, o hago un vídeo y me lo curro y lo subo a YouTube. ¿Qué opinas de esto? ¿Qué opinas de esta tendencia? ¿Crees que los músicos tenemos que perder ese miedo? Porque hay mucho, ay, que es que yo no he preparado esto del todo bien, no ha salido perfecto. ¿Qué opinas de ello? Dices muy bien, o sea, nuestro problema como músicos es nuestra formación como músicos, ¿no? Desde la perfección y desde el, bueno, pues que el error es un problema, etc. No, no es un problema. La música en directo es lo más importante que hay, incluso con errores, o sea, es lo más, la experiencia más viva y más intensa que puedes tener de la música. Entonces, ¿por qué no dar esa oportunidad también, pues a gente que no conoce lo que se está haciendo en un conservatorio, a través de estos canales? Entonces, el vídeo, las grabaciones en directo, han existido siempre en CD, en cualquier formato, ¿no? Buscamos en YouTube cuando tenemos que preparar, por ejemplo, una orquesta o una obra y siempre vas a grabaciones donde puedas ver a la gente y encima que sea en directo. Entonces, ¿por qué no ahora, con las redes sociales, con las, bueno, la gran cantidad de oportunidades que tenemos para hacer esto de una manera muy sencilla, donde todo el mundo puede ser su propia agencia televisiva, ¿no? ¿Por qué no? No se trata de hacerlo de manera discriminada, pero si esto lo integramos también dentro de una estrategia, podemos llegar a mucha más gente. El vídeo sigue siendo uno de los medios más importantes, de hecho, bueno, esta entrevista lo es también, las entrevistas en vídeo son mucho más efectivas y mucho más amenas porque ves a la persona, no hay tanta posibilidad de edición, etcétera, etcétera. Y es un plus añadido, entonces yo soy, hablaremos de ello porque es uno de los capítulos que tengo también preparados en el curso en Gijón, pero desde luego es una de las tendencias y ya, bueno, por no hablar ya de la realidad virtual o de las grabaciones en 360 grados, etcétera, etcétera, pero bueno, eso ya es algo más tecnológico que también será dentro de muy poco estar a la orden del día cuando nuestros teléfonos sean capaces también de hacer grabaciones en 360 sin necesidad de fragmentarlo, ¿no?, que también llegará. Yo la verdad que cuando he experimentado hace no mucho, traje a un ensamble de tubas malareño aquí al conservatorio y decidí hacer la difusión, ¿no?, pues me lo puse, tenemos wifi y lo puse bien, estable, todo, y claro, me quedé muy sorprendido que diversos vídeos que luego se compartieron, se compartieron muchísimo y tuvieron al alcance de 6.000, 7.000, 10.000 personas, no he vuelto a mirarlo cuando en el conservatorio en ese mismo momento creo que había 50 o 60 y claro, el alcance de las actividades, si la haces bien y de las cosas que estás haciendo, pues es inmenso, con lo cual... Es inmenso. Mira, de hecho yo te propongo una cosa, David, y esto tampoco estaba preparado, bueno, nada estaba preparado en realidad, pero te voy a proponer una cosa, si quieres, en el curso de Gijón, los últimos 15-20 minutos de cada sesión que hagamos la vamos a retransmitir en directo. Por supuesto, por supuesto, vamos a transmitir en directo, sí. Y así, pues damos también la opción a participar en esos últimos 15-20 minutos a gente que sea también de fuera y, bueno, también de esta manera estamos abriéndolo, estamos abriendo una actividad también a más gente, una actividad que es vuestra, pues también es bueno esos últimos 15-20 minutos compartirlo, incluso, quién sabe, establecer algún tipo de debate con la gente que pueda apuntarse. Fantástico, lo vamos a hacer, recuérdamelo para prepararlo y nada. Estoy encantado de tener esta charla contigo porque, como siempre, es muy enriquecedora. Bueno, para finalizar, porque no te quiero robar más tiempo, pero sí voy a hacer la última pregunta que hago un poco a todos, normalmente la hago a tu vistas, pero poco a poco voy encaminando también por otros sitios. Entonces, ¿cómo ves, en tu opinión, el futuro laboral de la música a día de hoy en tu visión europea? Porque tú vives en Holanda, conoces muy bien cómo funciona España, por supuesto, pero por suerte también tienes unos contactos muy interesantes en Europa. Entonces, una de las mayores preocupaciones que yo como docente tengo, y tú también, es que la gente que estamos formando termine con un trabajo. Sí. Danos tu opinión al respecto. Pues mira, mi opinión al respecto es que, y vuelvo a incidir en lo mismo, es que el trabajo del futuro para el músico del futuro pasa por Internet y las redes sociales. El desarrollo de su marca y el desarrollo de buscar otras oportunidades de trabajo a través de estos canales. Lo puedo decir de cualquier otra manera, más claro y más directo no puedo ser. Yo en el MAS, yo doy aquí clases en el Consorato de Amsterdam, del Máster de Orquesta, y, bueno, pues en los últimos años que yo llevo aquí, como he dicho antes, 17 años en Holanda, han cerrado muchas orquestas, hay conservatorios que siguen cerrando, se va reduciendo todo, porque por el mismo problema que hemos hablado antes, hay cada vez menos dinero para estas cosas. Entonces, vamos a atender a un modelo donde nosotros, los músicos, tenemos que ser capaces de crear nuestros espacios para crear nuestro propio trabajo. De ahí la importancia de ser capaces de crear una marca, de desarrollarla a través de estos canales, estar en contacto con la sociedad, para que la generación futura pueda aprovechar la música clásica de otra manera. O sea, ya no podemos, tenemos que pensar ya en la música clásica, no como se pensaba en la época de Mahler, como seguimos haciendo ahora, me encanta Mahler y sigo tocando Mahler, pero ahora Mahler tenemos que intentar difundirlo también a través de Facebook. Yo estoy seguro que todos estos compositores, los grandes compositores, grandes músicos de la historia, si hubieran conocido estos canales, habrían hecho todo lo posible por estar en ellos y por aprovecharlos. Entonces, yo creo que el futuro laboral pasa por aquí. No es el futuro laboral tradicional de, a cabo, saco mi plaza en la orquesta o en el conservatorio, porque eso, para bien o para mal, es cada vez más difícil. Sin embargo, estos canales nos están ofreciendo otras oportunidades que, desde luego, son muy interesantes y debemos considerar. Sin duda estoy muy de acuerdo con tu opinión, porque creo que ha habido un cambio de paradigma muy grande. Y al músico le cuesta, le cuesta ver eso. Quiere la orquesta, quiere las plazas en el conservatorio para toda la vida. Y yo lo que vengo viendo es todo lo contrario, que eso se está acabando, que el músico tiene que generar nuevas ideas. Yo, desde mi plataforma, también desde mi blog, voy generando nuevas ideas. Eso es. Y el mundo online está abierto. Si puedes llegar a un montón de gente de forma rápida, de forma sencilla, que antes no puedes, por efecto, sencillamente, porque viajar lleva mucho tiempo y ahora tú puedes tener, tú estás en Ámsterdam, yo estoy en Gijón, podemos tener una conversación y es gracias a internet. Entonces, sin duda, creo que el músico tiene que salir un poco de su instrumento, que a veces vamos demasiado así, demasiado, no vemos un poco para los lados. Y, por supuesto, hay que estudiar. Yo me voy a ponerme a estudiar. Tengo ahora nuevos proyectos con la tuba. Sí, yo también. Pero eso no significa que no tengamos que prestar atención al cambio tan grande que ha dado el mundo, gracias a las nuevas tecnologías y, sobre todo, a las redes sociales y a internet. Sí, ninguna duda. Y yo también lo digo siempre en cualquier conferencia que doy, en cualquier curso, incluso en mis clases, digo, siempre todo tiene que ir dirigido y enfocado a la experiencia en directo, a conseguir que la gente se acerque a nosotros. Y si lo hacemos cerrando nuestras salas, haciendo que la gente desconecte sus teléfonos, etc., etc., lo que estamos haciendo es matando las pocas oportunidades que nos quedan de que la gente se acerque a nuestros conciertos o que nosotros llevemos nuestros conciertos a la gente, que, de hecho, es un poco la tendencia que tenemos que seguir. Bueno, pues nada. Muchísimas gracias, David. Ha sido una charla fantástica. Espero que a todos les parezca interesante. Y con muchísimas ganas de verte en Gijón, ya en pocas semanas, para poder charlar tranquilamente, ir a tomar unas sidras. Sí, también. Y, bueno, y aprender juntos. Y la verdad que es... Muchísimas gracias. No tengo mejores palabras. Muchísimas gracias. Un placer, David. Como siempre, un abrazo muy fuerte y nos vemos dentro de muy poquito al otro lado de la pantalla. Los dos juntos al otro lado de la pantalla. Un saludo. Chao. Hasta luego. Chao.